Baby, vivo contando los segundos Desde el otro lado del mundo Si sabes lo que pasará entre tú y yo No me satisface verte así Baby, te quiero tener Te quiero hoy Y así es nuestra relación Acumulando tentación No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Si es verdad que eso es amor Dime que lo arriesgo todo No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Ya no aguanto más Extraño tu piel cuando te va Eres un sueño, bebé Me llamas todas las noches pa' que fuego le dé Libera el estrés muñequita Tengo al alcance lo que tú necesitas Mi baby está reviesto de una mamacita Y me deja sin palabras cuando la ropa se quita Siempre serás la favorita Tienes la misma química que yo Y no se te olvide que el que te enseñe fui yo Así que baby regresa Que me tienes mal de la cabeza Pésame sin miedo Hagamos el amor como nunca por si muero Déjate sentir que tú sabes que eres mía Y todavía no le he quitado el panty la tengo encendida Y así es nuestra relación Acumulando tentación No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Si es verdad que eso es amor Dime que lo arriesgo todo No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Tienes la misma química que yo Y no se te olvide que el que te enseñe fui yo Así que baby regresa Que me tienes mal de la cabeza No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Vivo contando los segundos Desde el otro lado del mundo Si sabes lo que pasa entre tú y yo No me satisface verte así Te quiero tener Te quiero hoy Y así es nuestra relación Acumulando tentación No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Si es verdad que esto es amor Dime que lo arriesgo todo No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Dime que lo arriesgo todo Esta es la jota baby Nienko Lil Genius Jean Paul Jean Paul Jean Paul JX Young Boss Baby ики Y Choco Tienes Gracias.